En contexto Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país y el mundo? José Cardoza nos informa. Organizaciones opositoras en el exilio presentaron una propuesta de unidad para la liberación de Nicaragua en la que, entre otros puntos, hacen un llamado a otras organizaciones a dialogar. En una conferencia de prensa virtual, las organizaciones propusieron 12 puntos, entre los que se incluía la creación de una instancia asamblearia, en donde se seleccione una coordinación colegiada y representativa emanada del consejo de todas las organizaciones opositoras. La canasta básica, compuesta de 53 productos, alcanzó en el primer semestre de este año los 19.503 Córdobas, alrededor de 3.7 veces más de lo que gana un trabajador del sector agropecuario, cuyo salario es de 5.196 Córdobas y cerca de 1.7 veces más que la del sector construcción, establecimientos financieros y seguros, que es de 11.628 Córdobas, según datos del INIDE. En junio, los nicaragüenses desembolsaron 289 Córdobas más para adquirir los productos básicos. De esta cantidad, el 83.9%, es decir, 242 Córdobas, fue en alzas en el rubro de los alimentos, carnes, lácteos y huevos, cereales y perecederos. La crisis sociopolítica de Nicaragua, desatada en abril de 2018 por la represión de la dictadura, será abordada en la cumbre regional entre la Unión Europea y la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe CELAC, que iniciará el próximo lunes en Bruselas. En la Unión Europea hay preocupación por las reiteradas violaciones de derechos humanos cometidas por la dictadura y la falta de instituciones democráticas en el país. Según el informe semanal vial brindado por la jefa de la Dirección de Seguridad de Tránsito Nacional de la Guardia Sandinista, Vilma Reyes, entre el lunes 3 y domingo 9 de julio de 2023, se registraron 976 colisiones, resultando 17 personas fallecidas y 51 lesionadas. En relación a la semana anterior, incrementaron en 7 los muertos, en 113 las colisiones y en 23 las personas lesionadas. Y en el hábito internacional, los aliados de la OTAN se comprometieron este martes a destinar al menos el 2% de su Producto Interno Bruto a sus presupuestos militares nacionales, pero no fijaron un calendario para alcanzar el objetivo. Después de que Rusia se anexionara a la península ucraniana de Crimea en 2014, la organización acordó poner fin a los recortes de gastos que habían realizado tras la Guerra Fría y avanzar hacia un gasto del 2% del PIB. En su cumbre de Lituania, los líderes fijaron ese porcentaje como un suelo en lugar de un techo para el gasto, pero solo 11 de los 31 países miembros de la OTAN alcanzarán probablemente ese objetivo este año. según las últimas estimaciones de la Alianza. Para Café con Voz, José Cardoza. Gracias, José, por tu resumen. Hoy es 11 de julio. Hace 130 años se registró en Nicaragua la Revolución Liberal. Y más allá de las críticas que se pueden hacer a José Santos Zelaya, que no era tampoco un santo, a pesar de que llevaba el nombre, cabe recordar que el liberalismo en 1893 introdujo a Nicaragua un sistema político moderno que instauró bases para que en el país tuviésemos un gobierno representativo, un gobierno democrático. Y para mencionar algunos de los logros de aquel momento, y lo voy a hacer con un sentido, no crean que me pase hablando de los liberales, es historia, ¿no? En primer lugar es historia. Y hace 130 años. Para mencionarles algunas de las cosas que se lograron con con la Revolución Liberal, que lamentablemente hoy es vista como cualquier cosa, y esto ya después lo voy a fundamentar. ¿Por qué se ve así? Dentro de los cambios positivos que se dieron gracias a la Revolución Liberal, podemos contabilizar algunos que se los leo aquí rápidamente. Libertades públicas tales como la libertad de prensa, la libertad de organización, la libertad de reunión, de manifestación, de educación, de profesión religiosa, la propiedad privada y de la actividad económica del libre mercado. Eso es gracias a la Revolución Liberal en Nicaragua, 1893. También se introdujo la educación gratuita con obligatoriedad para la primaria. En aquel momento. Las garantías procesales a no ser arrestados sin previa orden judicial, también lo logró el liberalismo. La abolición de la pena de muerte, la no prisión por deuda, el establecimiento de un Estado laico y la inviolabilidad de la correspondencia son varias de las libertades logradas por la Revolución Liberal de 1893. Además, se establecieron los principios políticos como la obligación al voto, el derecho a este que fuese directo, secreto y libre, y sin coacción, y la no reelección presidencial. De igual manera, el liberalismo estableció el sistema de seguridad social en Nicaragua y otorgó derechos laborales a los trabajadores por medio de un moderno y justo código del trabajo. Esto, para mencionar, doña Dickel, algunas cosas que son hijas del liberalismo y que hasta hace un tiempo eran garantías en Nicaragua y que ahora han sido agarradas como papel higiénico por la dictadura porque no lo respetan. Y yo decía que es historia, no se puede borrar, es una realidad y son aspectos positivos de la Revolución Liberal de 1893. Hoy hablaba más temprano con alguien que es liberal y me decía, ¿pero por qué me dice eso que es tan importante en la historia del país? No lo recordamos de una manera festiva, con jolgorio, bueno, lo hacen los liberales, pero como en el liberalismo hay tanta especie podrida, y debo decirlo de esta manera, hay algunos liberales a los que yo respeto, pero una gran parte de los que han formado, o se han sumado en algún momento a su organización, son vergonzantes y son lo peor que uno puede tener como referencia, salud, lo peor que puede tener uno como referencia de ser liberal, les menciono un nombre nada más, además de Alemán, Arnoldo Alemán, Wilfredo Navarro, o sea, no, pero es que ese supuestamente es liberal aliado de la dictadura que en realidad es una meretriz política barata, por decirlo de alguna manera. Pero yo le decía a esa persona liberal con la que hablaba más temprano lo siguiente, mira, el gran problema que tenemos para ver esa fotografía que me estás preguntando, es que en la historia del liberalismo, el somocismo significó demasiado daño para el liberalismo, hijo de la revolución liberal de 1893. Termina Somoza, todos esos cuarenta y pico de años de dictadura dinástica, ¿verdad? y deja completamente manchado al liberalismo y después de eso el liberalismo es rescatado, entre comillas, por Arnoldo Alemán, por Lorenzo Guerrero, por José Antonio Alvarado, que ahí anda de Achichincle, de los dictadores ahora, otro camaleón político nauseabundo, entonces cuando uno mira, y Alemán ni se diga, pues Alemán es lo peor que ha tenido él, después de Somoza, que Somoza era sangriento, Alemán no, yo recuerdo, pues Alemán no era sangriento, asesino ni criminal, eso sí, era ladrón, corrupto, era como zorro en gallinero, que no quería dejar ni pluma de gallina, o sea, ni siquiera ni pluma de gallina en el gallinero, como pío suelto, gallinero, pero después de Somoza, Alemán es lo peor que ha habido en el liberalismo porque es el principal responsable de lo que pasa en Nicaragua hoy, cuando me dicen, ¿por qué me vas a decir eso si Ortega es el que está en el mando? Porque Ortega volvió al poder gracias a Arnoldo Alemán, y los que dicen que Bolaño es el que, a ver, es tan sencillo como esto, nuevamente, es una ecuación demasiado sencilla, y un día voy a pedir permiso para contar una anécdota sobre esto de los otros culpables, me la quedo todavía porque no tengo autorización para contarla, de algo que le pasó a una fulana hace poco, cuando mandó saludos de parte de su consorte. Bien, sigo, ecuación sencilla, Alemán se desboca, se desborda en corrupción, él y su camarilla, Bayron Jerez, Duque Estrada, todo este, Gabriel Levy, todo este, aquel grupo de, de delincuentes que acompañaban a Alemán, eran sus ministros, sí señor, y agarraban, Francisco Cifuentes, bueno, uno se murió, me dicen, respetá la memoria de los muertos, eso no significa que nos robaron, o sea, que estén muertos, no significa que nos robaron y que no fueron delincuentes, perdónenme, bueno, y ahí me meto yo siempre en esas cosas que son como, que tocan la fibra de la gente, pero ni modo, pues me toca, bueno, después ahí vienen los reclamos y las cucharitas y todo, bueno, y el Twitter comienzan las campañitas de algunos alucinantes, alucinantes que nosotros gozamos realmente viéndolo, pero bueno, vuelvo a la ecuación, Alemán se desborda en corrupción, se ve atrapado cuando se va armando poco a poco de manera real, pero con fin político, lógicamente, porque Ortega manejaba el poder judicial desde siempre, desde que llegó al poder, el Frente Sandinista manejaba el poder judicial, pero bueno, sigo, Alemán ya acercado por las pruebas que demostraban la huaca y todo el enriquecimiento ilícito, decide que tiene que pactar con Ortega, pactar con Ortega no por la gobernabilidad del país como lo quiso vender, sino pactar que no lo eche preso y entonces o si lo echa preso que no lo trate realmente como debería de tratar a un delincuente como él y sacrifica o mejor dicho, él por su libertad sacrifica al país, llega a un acuerdo absurdo, completamente absurdo, de bajar el porcentaje del 45% al 35% de los votos para lograr la presidencia de Icaragua y eso es lo clave, quienes me vienen a decir entre ellos el mismo delincuente alemán que fue Bolaños el culpable porque dividió el voto, que fue Montalegre, que este y aquello, no, a ver, a ver, a ver, a ver, lo repito una vez más, los liberales se hubieran dividido en 10 mil pedazos, en 10 mil y Ortega no alcanzaba el 45%. Y ahí muere la ecuación, ahí muere claramente la ecuación porque si Ortega no alcanzaba el 45%, simplemente en la segunda vuelta los liberales ganaban y no estaríamos aquí y por eso es que yo digo alemán es el principal responsable porque Ortega, ya era Ortega, Ortega ha sido el Ortega desde joven, delincuente, ladrón, alzatante de banco, matón, asesino de jóvenes, lavador de dinero, traficante de armas, traficante de drogas, eso ha sido, Daniel Ortega ha sido siempre eso. Entonces, lo que pasa es que se desenmascaró con la crueldad más clara en esta etapa y a partir del 2018 para acá. Pero alemán es el que le abre la puerta para volver al poder. Sí, señor. Entonces, Somoza y alemán son los referentes del liberalismo. Lamentablemente, todo eso que les leí al inicio, como los avances, los grandes logros de la revolución liberal son sepultados por los liberales, asesinos, tiranía, dictadura dinástica y ladrones, delincuentes corruptos, pactistas, como alemán. Ahí comienzo nada más. Ese era mi reconocimiento a la revolución liberal, pero también el referente de lo que significan los liberales, gracias a Somoza y gracias a Arnoldo Alemán. Antes de continuar con los siguientes temas, recordarles que Sweetwater Dental Clinic está esperando que su dentadura luzca reluciente, luzca sana, saludable. Allá en la 105-00 West Flagler, usted hace su cita marcando el 305-223-7766 para que el doctor Maxwell Cárdenas y su equipo pongan todo su empeño y que usted tenga la mejor sonrisa, la más saludable, la más limpia, la más reluciente. Sweetwater Dental Clinic está esperando por ustedes. Sí, señor. Hombre, cómo se ha complicado la vida de este de este embajador, el embajador, el embajador de Gustavo Petro en Managua, el tal Freddy Muñoz. Ayer, cuando se descubre, y eso lo hacen los mismos en Utreos, no fue ningún medio de comunicación independiente, los elutrios queriendo sacar pecho de que un embajador los estaba acompañando en esa marcha en León y tal, publican y le pegan una quemada que ahora está soplándola, me parece a mí, tengo mi reserva sobre esto, pero más adelante les voy a decir por qué. Ok, emitió un comunicado, aquí está su tweet, cuando mira que se le deja venir la avalancha de crítica, no solamente de los nicaragüenses, de diferentes actores internacionales, incluso los colombianos, los propios colombianos, sacó este tweet, vean, ante las gestiones propias de la embajada y los relacionamientos, me encanta esto, los relacionamientos, es una palabra bien extraña esta, yo realmente no la conocía hasta antes de ayer, los relacionamientos, debo entender que son las relaciones, ¿no? Los relacionamientos propios del protocolo entre gobiernos, oigan bien esto, es mi obligación como embajador participar en reuniones y o actividades importantes para el gobierno, aquí está el comunicado en el que dice que ante gestiones propias de la embajada y los relacionamientos propios del protocolo entre gobiernos, es mi obligación como embajador participar en reuniones y o actividades importantes para el gobierno sandinista, ya que debo hacer presencia estratégica para cuidar los intereses nacionales de Colombia en Nicaragua, esto más allá de la estrategia jurídica en la Haya o en los organismos internacionales, o multilaterales perdón, de esta forma el relacionamiento del embajador con el gobierno de Nicaragua debe ser estratégica para poder llevar a cabo la mejor representación de Colombia la cual tiene que dejar de ser vista únicamente como un símbolo o una figura decorativa. Me detengo aquí, señor León Freddy Muñoz, ponme en pantalla señor León Freddy Muñoz, yo entiendo que relacionarse con gente alienada, con zombies de la dictadura, a usted le hace creer que todos los nicaragüenses somos iguales. ¿Y a qué me refiero con esto? Que lo que usted dice lo vamos a creer tal cual y que no se va a cuestionar nada de lo que usted diga. Pero le tengo malas noticias, señor. Tengo malas noticias. La mayoría de los nicaragüenses somos seres pensantes. Somos seres que analizamos. Somos seres que sabemos distinguir entre el embuste, entre la mentira, la verdad, la guatusa y demás. Usted miente, señor Muñoz, León Freddy Muñoz, cuando dice que es una obligación participar en actividades en reuniones y actividades importantes del gobierno sandinista. Aquí me detengo y le hago una, le subrayo. Usted como embajador debe participar en actividades de Estado en Nicaragua. pero en lo que usted participó es en una marcha partidaria de fanáticos y de serviles de la dictadura de Daniel Ortega, espacio en el cual usted borracho de alegría dijo alegremente que era una cuestión fantástica y maravillosa la que estaba viviendo en Nicaragua. Pero déjeme nuevamente decirle que no nos creemos y no crea que somos babosos ni que somos tontos. Eso que usted dice no es cierto, no está obligado a ir a una actividad partidaria. Usted traspasó el límite de lo que su función como embajador le permite y lo dice la Convención de Viena. Usted no puede participar en actividades partidarias en el país en el que lo delegan como embajador de Colombia porque está absoluta y totalmente prohibido por esa convención que le estoy mencionando. Si usted venga a decir además de todo lo que dice que son vanaglorias alabanzas y loas a los sangrientos criminales del Carmen usted está aportando una gorra con los colores del frente sandinista y está con una pañoleta del frente sandinista. entonces no me diga que este es un acto de Estado este es un acto partidario y si usted cree que el Estado es el frente sandinista entonces usted está equivocado porque en Nicaragua por mucho que la dictadura tenga control de todas las instituciones el Estado de Nicaragua no es el frente sandinista está equivocado no diga usted que estaba participando porque al ver la avalancha de críticas saca su comunicado tratando de engullir verdad toda la crítica y masticarla y ya ya pasó con este comunicado me lo vuelvo está equivocado señor no es así no es así usted no está obligado a participar en actividades partidarias dentro de Nicaragua usted debe respetar como se llenan la boca usted el señor Petro los Alberto Fernández los López Obrador y todos estos paradictatoriales del continente que se llenan el hocico y debo decir hocico porque de repente de tantas mentiras que dicen pues uno dice estos tipos están acostumbrados a los tapazos a lo animal y entonces uno dice espérame y entonces y la soberanía y el respeto a la autodeterminación de los pueblos y a no meterse en las políticas internas ¿dónde queda eso con este comunicado señor? y con su actuar sobre todo porque el comunicado es el efecto de la causa que es la crítica que usted mismo provoca que no quiso provocar seguramente lo queman los que sacaban pecho con usted los mismos cenutrios ¿dónde quiere decirme algo así? dígame ¿en qué parte doña que quiere que lo lea? ponga la segunda parte el el tweet ante las gestiones propias de la embajada y los relacionamientos esta palabra me provoca y los relacionamientos propios relacionamientos la palabra relacionamiento no está registrada en el diccionario muy bien doña Díquel no existe la palabra por eso decía yo perdónenme doña Díquel se da la tarea de convencerme de que yo estaba así porque me sospechó desde un principio diría el chapulín colorado la palabra relacionamiento querido querido para los cenutrios despreciable embajador de Colombia para los que hemos visto su actuar deslenable deleznable perdón la palabra razonamiento no existe pero bueno gracias Díquel tú bueno eso aparte de eso cuando él ve bueno pues que la crítica cada vez más fuerte de un lado de otro desde Colombia comienza a reventar la cosa pone otro tweet para tratar de justificar y vean qué diferencia hay entre una cosa y la otra vean este otro tweet que puso ayer mismo en el fragor que provocó su nauseabundo video alabando la dictadura de Ortega de Murillo aquí está el otro tweet como embajador de Colombia en Nicaragua recibo invitaciones oficiales del gobierno hoy estuvimos en campaña del congresista Alejo Toro intercambiando saberes de la cultura ciudadana y la educación que importante lanzar los diálogos entre los países caribeños a ver señor Leon Freddy Muñoz de nuevo usted cree que está hablando de gente idiota eso que usted agrega como para tratar de justificarse no es una caminata partidaria ah que los que están ahí son serviles de la dictadura y que en sus oficinas está la bandera roja y negra eso no es igual nunca ni va a ser igual nunca a que usted camine con Gustavo Porra con los asesinos de Porra el delgadillo acompañados con el alguacil de la muerte Fidel Domínguez en las calles del león no es lo mismo con bandera con gorra con pañoleta no es lo mismo no nos cree idiotas porque no somos no somos idiotas y usted apuesta casualmente a vernos la cara de idiota pero lamentablemente para usted no es así no es así ok que me andaba buscando bueno está no importa eso no es eso está eso está de más doña Adiquela ahorita escuchen este audio como estalla el escándalo en Managua como estalla el escándalo en Managua en Colombia la radio colombiana preguntaba y hombre en que se anda este este muñoz este embajador de Petro en Managua escuchen este audio que les voy a poner a continuación que recoge más o menos lo que se estaba hablando en Colombia ayer en la tarde cuando estalló este momento desagradable para los nicaragüenses que detestamos ese ese manoseo a nuestra soberanía porque ahí estamos hablando de un manoseo a la soberanía un irrespeto a la mayoría de los nicaragüenses que quieren la salida de la dictadura entonces escuchen el audio que vamos a poner esto esto se estaba hablando en Colombia ayer escuchen en que anda el embajador de Colombia en Nicaragua pues no está en Nicaragua está en una supuesta licencia remunerada y lo que me dicen es que lleva como dos meses en Colombia eso sí recibiendo sus 80 millones de pesos más o menos al cambio es lo que recibe un embajador sí cómo y lleva más de dos meses en Colombia haciendo política lo revelan sus redes sociales el mismo se autorrevela claro en sus redes sociales y en las redes sociales es un movimiento político al que pertenece sus candidatos andan felices porque el señor embajador se encuentra impulsando las campañas de su sobrino y del señor Yomar Benítez al consejo de Medellín este último con serios cuestionamientos sí señor como funcionario de espacio público de la alcaldía de Medellín es claro que el embajador se encuentra trabajando en funciones políticas y no en funciones diplomáticas como le encomendó el presidente de la república parece que es que el señor León Freddy Muñoz pues le hace más caso al alcalde Daniel Quintero o sea su jefe es el alcalde Daniel Quintero y no el presidente porque de lo de Nicaragua poco a poco y es que en Nicaragua hay unos temas de derechos humanos complicados donde uno pues esperaría que que el embajador esté haciendo allá algo pero no no aquí está pero está en su tierra sí señor mire Juancho Muñoz 18 de marzo con mis amigos caminantes de la utopía ahí sale el señor León Freddy Muñoz ahí está perfecto en la caminata y en varias reuniones ahí está totalmente pillado en reuniones políticas eso es lo que se hablaba en Colombia es decir que este tipo está acostumbrado a andar más en funciones partidarias tanto en Colombia como ahora en Nicaragua apoyándolos a la tiranía de Ortega y de Murillo que en hacer su trabajo ahí en Colombia y aquí qué fichita qué cosa ese jefe delgadillo secretario político del frente sandinista y sí sí ahí está la que hace el papel de alcaldesa y ahí está el limpia bigote y limpia sobaco limpia bigote de Ortega y limpia sobaco de Murillo Gustavo Porra ¿no? entonces eso es lo que se dice en Colombia también había otras reacciones Marco Rubio senador republicano acá en Estados Unidos escribió esto en su cuenta de Twitter es inconcebible que el embajador del gobierno de Petro aplauda una revolución marxista y sangrienta es un grave insulto a todos los nicaragüenses y exiliados que aún sufren las repercusiones de los sandinistas y cita ahí el de la prensa eso es lo que dijo el senador Marco Rubio sobre el impresentable León Freddy Muñoz sí señor también el ex vicepresidente de Colombia Francisco Santos tuiteó esto al señalar o al referirse al tema Freddy León Freddy Muñoz embajador o aliado de Daniel Ortega pregunta una vergüenza para todos los colombianos que nuestro embajador entre comillas defienda al dictador de Nicaragua que viola los derechos humanos de todos los nicaragüenses así de hipócritas son los de la farsa histórica y vean el vídeo que compartió con este tweet nuestro amigo el vicepresidente de Colombia Francisco Santos vean lo que dice quien es este personaje que verán a continuación está alegremente el el impresentable León Freddy Muñoz le pegaron una quemada que no que no se imaginaron lo que lo que iban a provocar los esnutrios que alegre ahí está el embajador de Colombia preguntémosle lo publican y lo carbonizan porque ha tenido serias repercusiones si lamentablemente es el embajador de Colombia en Nicaragua si perdón si lamentablemente es el embajador de Colombia en Nicaragua porque para que los colombianos sepan esto es lo que León Freddy Muñoz celebra vean ustedes lo que hace el vicepresidente Santos aquí están las portadas el régimen de Ortega mantiene 46 presos políticos en Nicaragua entre otras publicaciones que añadió a su video en su cuenta de Twitter dicen los medios de comunicación colombianos que la cancillería de Colombia lo ha llamado con carácter de urgencia después del escándalo que se ha desatado por esa borrachera de halagos yo no sé si andaba a lo mejor andaba con sus buenas cervezas también con sus tragos porque a ver esto tampoco esto que voy a decir tampoco me lo saco del saco me lo saco de la manga me lo saco de la bolsa no el señor en Colombia es visto como narcotraficante y no lo digo yo proceso enfrentó un proceso por narcotráfico entonces andaba con su cerveza o andaba con sus alucinógenos verdad en medio de la caminata no sería nada extraño lo han llamado de urgencia para para hablar de este escándalo y hay una cosa que me llama la atención hoy en Colombia Petro como que nada pasara recibió las credenciales de la nueva embajadora de la dictadura de Ortega y de Murillo que se llama Milagro del Carmen Urbina Rocha aquí está la fotografía de la presidencia de Colombia presentando sus credenciales o sea como que no pasara nada por eso es que yo cuando dicen lo llaman a lo llaman a consulta me parece que como para apagar un poquito el fuego y hacer algo yo no creo que en realidad vayan a a destituirlo ni que él vaya a renunciar que debería de hacerlo por faltar a la convención de Viena y además por faltar el respeto a los nicaragüenses en realidad y a los colombianos porque una vergüenza como dice Marco Rubio como dice el ex vicepresidente Santos esta es la la nueva esta mujer que ustedes ven en pantalla en la fotografía es alguien que seguramente cuando esté adulta mayor se va a arrepentir una y mil veces de haber posado en esta foto porque para ese momento va a ser historia en Nicaragua y la historia no va a ser grata para ella porque cuando la dictadura termine cualquiera que haya servido para la dictadura va a sentir vergüenza si señor entonces esta Milero del Carmen Urbina Rocha fue recibida por Petro como que nada pasara no hay escándalo en Managua no pasa nada y aquí viene el otro punto que yo quería mencionar todo esto se da en a unos días de que la Corte Internacional de Justicia de la Haya falle el caso de Colombia con Nicaragua y esto hay que recordarlo en 2012 la Haya decidió que Saga Andrés que Providencia y que los Cayos las islas son de Colombia y que Nicaragua ganó 70 mil kilómetros de mar territorial Colombia no ha querido aceptar esa sentencia y entonces la dictadura presentó otro nuevo reclamo y ese reclamo va a fallar el 13 de julio voy a decir pasado mañana entonces todo esto que se da no sé no sé algo no me está oliendo bien todo este escándalo y todo esto que estamos viendo es como cuando pasas por un jardín y sentís que en el zapato algo se te pegó y que no huele bien caca de perro dicen algunos caca de perro algo está algo está aquí oliendo muy mal vamos a ver qué pasa es lo que ha ocurrido en relación a este impresentable embajador de Gustavo Petro de Managua dele me gusta café con vos recuerde dice doña que están los ve tímidos los ve tímidos los ve de ganados con los me gusta y ustedes son los que nos empujan con los me gusta que nos ubican siempre dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales cada uno de sus me gusta es muy valioso por eso se los agradecemos Just Roots Color Bar Just Roots Color Bar es su mejor opción para que su cabello siempre luzca elegante siempre luzca rejuvenecido siempre usted luzca espléndido o espléndida allá en la 6809 Chimmy Rock es la dirección a la que usted debe llegar 281-888-5184 es el teléfono que debe marcar hay especialistas en retoque y refrescamiento del color de su cabello pero hay otros servicios que lo dejan a usted altamente satisfecho e invitado convidado a que vuelva pronto a Just Roots Color Bar Miguel Mora Barberena nuestro amigo y colega se reencontró con su esposa Verónica y con Miguelito antes de que llegaran a los Estados Unidos Miguel había posteado esto en su cuenta de Facebook haciendo memoria de lo que había ocurrido y considerando que algo como esto no puede ocurrir en ninguna parte y nada lo justifica vean hoy cumplo dos años de la noche en la que la policía sandinista me secuestró en mi hogar desde entonces no he estado un día completo con mi familia visitas en la prisión con micrófonos y policías vigilantes por poca hora eran un aliciente esperado por meses a Miguelito no le permitían la entrada al chipote por lo que me vi forzado a una larguísima huelga de hambre hasta que hasta que se dieron y me permitieron verlo después de más de un año doy gracias a Dios por esta noche en la que parte de mi familia aterriza en donde hoy me toca el destierro y exilio forzado nadie debería ser sometido en ninguna parte del mundo a semejante abuso de poder dictatorial esta noche casi madrugada es como un bálsamo en las heridas aún sangrantes sentado aquí en una banca del aeropuerto con las emociones a flor de piel esperando a mi amada y a mi bebé gigante viendo la gente moverse en libertad y en familia le pido a Dios un poquito de esa libertad para usted y para mí Dios bendiga Nicaragua ese fue todo el mensaje y después ya este fue lo el siguiente en donde ya está acompañado de Verónica y de Miguelito bendito sea el nombre de Jehová de los ejércitos que honra y tiene misericordia a sus hijos bienvenidos mi esposa Bella mi Vero mi bebé mi héroe Miguelito a una nueva etapa de nuestras vidas hermoso el escrito de Miguel y aquí está el momento y parte del diálogo que sostuvieron porque esta imagen estaba con una canción de Carlos Vives pero aquí está lo que el intercambio el primer intercambio que hay cuando Miguel Mora nuestro amigo y nuestra amiga también Verónica Chávez se encuentran acá en los Estados Unidos ¿Cómo estás? Buenas ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás ese chavalón? ¿Ah? ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue en ese viaje? Feliz Feliz ¿Te gustó viajar en avión? ¿Ah? ¿No te dejé puerto? ¿Qué es esa sonrisa? ¿Qué es esa sonrisa? ¿Cómo te fue en el viaje? ¿Ah? ¿Ah? ¿Cómo te fue en el viaje? ¿Qué es tan bien? ¿Te trataron bien? ¿Hm? Super Super bien ¿Te va a decir algo Miguel? ¿Qué le vas a decir? ¿Ah? ¿De qué? ¿De qué? ¿Qué le vas a decir? ¿De qué? Por supuesto que está más grande Miguelito Tiempo sin ver a su papá Escuchan qué tierno Te amo Le dice Miguelito a Miguel Imágenes de un encuentro hermoso Un encuentro que esperó esperó La dictadura se la hizo más larga a esta familia La dictadura le puso trabas de una u otra forma pero Dios le ayudó a saltar la muralla Y aquí están Testimonio vivo De que no existen imposibles De que todo se puede lograr si uno tiene fe Y nadie puede poner en duda de que la familia de Miguel en general Miguel Verónica y la familia en general tienen una fe particular y Dios les ha respondido Dios les ha respondido Es un encuentro que le ha sacado lágrimas a más de uno De una Doña Díquel estaba muy emocionada cuando lo vio porque la crueldad que ejercieron desde el punto de vista físico psicológico emocional y espiritual tanto a Miguel en la prisión como a Verónica que estaba encargada única de Miguelito que ha dependido tanto de su papá para para enfrentar todo lo que eso significa definitivamente que nos emocionó si señor saludos a Miguel saludos a Verónica a Miguelito y a la familia Mora Chávez que se ha reunido nuevamente gracias a Dios por ese reencuentro hoy en otras noticias la diáspora nicaragüense en Estados Unidos junto a otras organizaciones de la sociedad civil presentaron otra propuesta de unidad para la liberación de Nicaragua una propuesta que contiene 12 puntos creo que debo destacar dentro de los puntos que se coinciden muchísimo los puntos con otros que hemos visto en otras organizaciones porque eso es lo que yo he dicho más de una vez hay coincidencias hay más puntos de encuentro que de desencuentro pero uno de los que debo destacar en esta propuesta es que entre los planteamientos no existe compatibilidad con cualquier diálogo o negociación mientras esté la dictadura en Nicaragua no se puede pensar en elecciones ni se puede pensar en diálogos con una dictadura que no cumple yo creo que ahí esa es una una base fundamental y una dirección a la que todos deberían de empujar porque acaba mostrado que sentarse con Ortega y con Murillo con sus secuaces no tiene ningún resultado escuchemos a Roberto de Andrea uno de los representantes de los grupos que hoy presentaron esta esta propuesta que nos explica de dónde nace nace de un mapeo el mapeo es una lista de organizaciones de organizaciones independientemente de su carácter organizaciones reales representativas y de ahí sale lo que es la mesa de concertación la mesa de concertación en donde todas las organizaciones representativas y reales son las que nos vamos a poner de acuerdo en cómo vamos a hacer las cosas y a elegir la vocería única o el contrapoder era Roberto de Andrea le preguntaron a los integrantes y esta pregunta creo que la hizo José Cardosa que estaba participando en esa conferencia de prensa preguntaron que si van a conversar con Monteverde Francisco Sanabria respondió lo siguiente el mismo documento lo dice en una de sus partes que salimos al camino en búsqueda de nuestros hermanos opositores nicaragüenses sin exclusión lo dice el documento en cierto momento tenemos que dar ejemplo de dignidad de patriotismo todos los opositores al régimen y sentarnos como decía anteriormente en una misma mesa poniendo nuestro criterio nuestra diferencia pero buscando un propósito común y por lo tanto estamos abiertos a conversar con todas las organizaciones cuyo único principio sea el bien de Nicaragua era Francisco Sanabria en concreto que buscan otra de las preguntas aquí está Benjamín Lugo respondiendo a la misma es que aquí lo que hemos hecho nosotros es una propuesta de unidad pero es entre todos las diferentes plataformas y organizaciones que comulgamos con el pueblo que somos consecuentes y coherentes con el grito del pueblo con el grito de abril y es que se vaya la dictadura que vamos a construir esta estrategia de lucha que obviamente incorporará adentro al pueblo de Nicaragua y al pueblo afuera de Nicaragua para lograr nosotros terminar con la dictadura pero va a ser una propuesta que la vamos a construir entre todos ya y también la propuesta de la transición va a ser una propuesta para poder brindar gobernabilidad para el día después Puedes leer algunos de los nombres era Benjamín Lugo algunos de los nombres de las organizaciones que presentaron esta propuesta conexión NICA USA integrada por Indiana Nicaraguan Association Nicaragua Primero USA Texas Nicaragua SOS Nueva York New Jersey NICAS en Boston amigos de Nicaragua azul y blanco en California unidad nicaragüense de California hermandad por Nicaragua Off Road Island Abuelas NICAS por Nicaragua en Washington DC lo mismo que la confederación de nicaragüenses en el exterior el congreso por la unidad por la restauración del orden democrático la iniciativa por el cambio el partido de acción ciudadana Grito de Abril Movimiento Patriótico Nacional Coalición Nacional integrada por liberales nicaragüenses en el exilio Fuerza Democrática Nicaragüense Partido de Alianza Cristiana Panac Jóvenes de Universidades nicaragüenses JUM Movimiento Campesino y otras que están en territorios pero que prefieren que no se mencionen por temas de seguridad vamos a ver que pasa y le vamos a preguntar al este alemán más adelante por este por este documento y porque es otro de los otra de las propuestas que están ahí de cara a los nicaragüenses el padre Fernando Zamora sigue desaparecido aquí está el cartel del monitoreo azul y blanco que dice no se sabe nada padre Fernando Zamora Silva es el canciller de la diócesis de Ciuna y juez del tribunal eclesiástico de Nicaragua de acuerdo con fuentes de la iglesia católica fue detenido a eso de las ocho de la noche del domingo nueve de julio dos mil veintitrés cuando el vehículo en el que se movilizaba detuvo la marcha en los semáforos de la Robelo en Managua desde entonces no hay noticias de él exigimos respeto a su integridad física y su liberación inmediata dice el monitoreo azul y blanco y hoy se cumplen dos años desde que el pueblo cubano decidió salir a las calles el once de julio del dos mil veintiuno hay más de seiscientos presos políticos del sistema criminal de Díaz-Canel que es el mandadero el títere de Raúl Castro Brian Nichols el subsecretario de Estado del Departamento de Estado de Estados Unidos para el hemisferio occidental recordó la fecha así en su Twitter dos años después el mundo recuerda las valientes protestas perdón del once de julio en Cuba hoy más perdón llegué seiscientas hoy más de setecientas personas que participaron en aquellas protestas pacíficas permanecen en las cárceles cubanas condenadas a penas de prisión de varias décadas pedimos su liberación inmediata e incondicional ah que si me imagino cómo estarán esos presos no terrible terrible si el que esté en las calles el ciudadano muere languidece por comida le falta la energía le falta el combustible le falta la comida le faltan los medicamentos ustedes se imaginan cómo están los presos además torturados además humillados en su dignidad al máximo terrible vamos a la pausa comercial y volvemos con Néstor Alemán después de ya antes la familia multiservice la familia multiservice de North Miami espera que usted marque los teléfonos que tiene en pantalla desde cualquier lugar que se encuentra en los Estados Unidos para resolver los problemas que usted ve en este banner compra renta venta de casas a través del real estate ahí se encuentran personas especializadas y que le van a ayudar con esta situación notario público reparación de crédito ahí hay las mejores manos y las mejores recomendaciones las encuentra en la familia multiservice de North Miami el tema del parol humanitario recomendaciones llenar el formulario también lo encuentra por ahí envío de carga puerta a puerta a Nicaragua seguro médico seguro de auto seguro de vida cualquier tipo de seguro que necesite la familia multiservice de North Miami los taxes en temporada usted no se puede equivocar son la firma de mayor prestigio si está acá en la Florida vaya y entonces disfrute de ese ambiente no por eso si está en la Florida vaya a las oficinas porque el trato es de primera categoría además que las rosquillas y el café no faltan si quiere pinolillo también sirve un pinolillo en la familia multiservice y si está fuera de la Florida llame por teléfono y ponga en manos de ellos la situación que esté enfrentando en cualquiera de los problemas que tiene usted en el banner que son resueltos en un mismo lugar en la familia multiservice de North Miami hágase Patreon www.patreon.com pleca café con voz ahí encuentra usted la ruta para sumarse a la familia de los Patreon y ayudarnos a ser más autosostenibles y además de eso sumarse entonces a la familia de nicaragüenses que nos ayuda a romper el muro de la censura a superar el apagón informativo que la dictadura ha pretendido imponer en nuestro querido y sufrido país y tratar de recuperar lo más pronto posible las libertades de nuestra querida y sufrida patria vamos a la pausa comercial no deje de darle me gusta café con voz para que nos ubique siempre dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales el éste alemán está listo vamos a la pausa y ya regresamos con él nicaragüense el destierro o exilio no es renunciar a los derechos humanos y su reclamo no tiene fronteras es un derecho universal tenés derecho a la vida a la educación a la libertad de religión a la libertad de conciencia libertad de pensamiento libertad de opinión y expresión nicaragüense cada país tiene sus normas y leyes y mientras las respetes sin importar tu condición migratoria y por el simple hecho de ser persona gozas de derechos humanos que nadie debe ignorar hola amigo quieres estar informado suscríbete al canal de café con voz nicaragua y toca la campanita denle like a todos sus programas y recuerden que no hay mañana sin café las mañanas son mejores cuando estoy pensando en vos cada día es diferente si puedo escuchar tu voz pero no puede faltar ese ingrediente porque es rico probarlo junto a vos un buen café es café con voz es café con voz ¡oh no puede faltar! no puede faltar